volviendo al tema de energía y callejera ya que se me pasó esa pregunta cuánto tracón tendrá ese proyecto de gestión que tú tienes energía callejera energía callejera discúlpame me están explotando el teléfono no te preocupes energía callejera todavía no sé cuántos tracks va a llevar oficialmente acabo de grabar el intro acabo de terminar el intro este me falta un interludio me faltan me falta terminar varios tracks off line terminado terminado a nivel de mezcla y toda la cosa o sea qué porcentaje tiene el album entonces no he hecho ya más del 90 por ciento o ya 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 está con tu mente está más al lado determinado que exacto ya está 90 por ciento ya sólo me falta una colaboración que nada más tienen que venir dos personas a cantar su parte y ya y un par de cositas mía tú me entiendes porque uno tiende a ser perfeccionista sí sí claro claro entonces uno con yo no espera te lo escuché otra vez y no me gustó esto ahora por eso que uno dura más porque yo una canción la grabó en 15 minutos pero ya el proceso de mezcla el proceso de producción el proceso de escuchar la canción yo tengo que yo tengo manito yo tengo canciones de este de este proyecto desde septiembre del año pasado wow desde el verano pasado yo estoy grabando este proyecto yo pude este proyecto si en realidad querido y hubiéramos querido lo hubiéramos hecho el año pasado principio de este año lo que sea pero nosotros queremos darle calidad a la gente y cuáles son sus cuáles son tus expectativas con ese álbum que tiene como fue que yo te dije en la otra establecer que es indiscutible básicamente eso yo creo que con este lo hicimos lo hicimos porque si tú te das cuenta después de suplir le manda mucho shout out mucho saludos a charlie también está metiendo mano tiene que mencionarme tiene que mencionarme en esa lista no me entiendes y lo hicieron y lo hicieron no no está heavy con este solo vamos elevando un poco más no me entiendes la misión es esa la misión es elevar y elevar y expandir la demográfica y hacer música diferente y darle demostrar a la gente al público que no es el artista nosotros no estamos haciendo el género nosotros no estamos haciendo música para los artistas tú entiendes nosotros estamos haciendo música para el público general pues si charlie y lama y hermano volviendo al tema osea el álbum que tienes en gestión será un con para motivo de ventas esta vez si ya lo decidimos ya lo decidimos a poner algo en venta energía callejera va a estar en todas las plataformas digitales iTunes, Spotify donde sea que se escuche música digitalmente ahí va a estar los stream apps y todo eso y cuando viene tendremos copia física no se todavía estamos entreteniendo la idea de tener copia física por lo menos para o por lo menos una cantidad limitada si para la gente que quiere su copia física porque hay gente que todavía claro le gusta su copia física hasta yo me incluyo en este tipo de grupo yo también pero a veces el punto que hay gente que que quiere su vaina pero en general si ya todo la venta energía callejera va a ser a la venta claro no lo digo porque digo que me incluyo porque en lo personal perdóname por darme por dar esta opinión aquí pero bueno digo yo no 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 porque en realidad lo que importa es lo que tú digas ah ok porque tú eres el artista yo creo que tu opinión vale también pero dale si pero yo digo mira a mí me gusta la copia física por lo regular es porque a mí me gusta palpar el material y leer la información de todo lo aparte de escuchar el CD tú me entiendes y y tomando también citando a una MC mexicana que yo entrevisté una vez que ya me dio una respuesta sumamente interesante que me dice ella mío de que te sirve también bajar la música comprarla de manera digital y no tener el CD y sin embargo el disco duro se te puede dañar todo se te fue a la mierda en cambio tú tienes el CD físico ahí a mí el CD también se te puede perder exacto pero yo digo por eso que tú dices por lo de la información los créditos las fotos y todo esos detallitos que yo soy fanático de eso y por el hecho de que los CD suenan mejor que un EP3 Wave suena mejor que un EP3 muy más claramente mucho mejor sí porque mayormente los CD están grabados en Wave no me entiendes ahora los CD vienen en ambos yo creo yo creo yo ni sé no estoy seguro pero yo no prefiero Wave yo prefiero mi sonido Wave se escucha mejor una mejor calidad por eso es pesado ese es pesado en términos de kilobytes claro megabytes claro por esos minutos porque es más es mejor calidad es como si tú bajas ese video la calidad en en de YouTube downloader no me entiendes pero ahí como se está grabando está crispy está perfecto está lo que sea ya depende ya todo lo demás ahí es que tú lo vienes diluyendo a EP3 sí disminuyendo dilúyendo dilúyendo mhm